Muy buenas. Bien, tenemos nuestro desarrollo del concurso del turbante. Lo más conocido porque desarrolla una historia. El turbante desarrolla en África, nacida de las entrañas del negro autóctono, con la llegada nuestra hacia nuestros pueblos, ese movimiento que se va a conocer como turbante hoy en día, que le originariamente, lo vamos a ver en los pueblos yoruba, que pueden caminar según la forma que le dé la mujer que lo atavia, quiere decir que los presenta dentro y la manera en que lo vamos usando. Nos da un mensaje y nos da unas noticias también. Tenemos que estar bien conscientes de esto, que no solo el adorno nos está haciendo un mensaje y eso eran nuestras tribus, nuestros clanes. Antes de la llegada de la modernización, una mujer africana que llevaba un turbante, poniéndolo inclinado hacia la parte derecha, vamos a tener a una mujer que expresa en su entorno, en todos, una especie de que está casada, está totalmente casada ya. Al contrario, cuando la mujer que lo llevaba, poniéndolo inclinado hacia la izquierda, señalaba a los demás su estatus de mujer soltera y libre. Esos son los dos cambios que van a ver en el guile. Vamos a ver al origen. Representaba, ¿cómo representaba exactamente la mujer africana? Su cabello, el medio de protección. Esto es muy importante porque era un modo de protección contra la intemperie o bien contra los espíritus sobrenaturales, genios de la selva o del agua. Acuérdense, buscamos ambiente. Como explican muchos investigadores, y entre esos, uno en particular, maliense, dichos espíritus se ponían a sentir atraídos, en especial por algunas jóvenes esposas. En general, en África, según las creencias locales, se dice que la cabeza representa la parte superior de la mujer, pero es también la puerta de entrada principal de todos los espíritus o malvados que se manifiestan en la vida de una persona. Eso lo tenemos que tener muy claro. Todos estos rituales que se hacían, ya sea, llevaban una consistencia. Por eso que el guile es tan importante, da elegancia, pero da historia y tradición también. Nos van a representar en la vida diaria. Para mercado, las bodas, los bautizos, los cumpleaños, los noviazgos, y hasta las partes en las dolencias que funerarias, ¿no? Ya que adaptan a todas las ocasiones y estilo de vestimenta. Esa parte, los materiales, de acuerdo a la fabricación que se hagan, tanto interna también como prefabricada. Esa también la vamos a tener bien claro. En la importancia de nosotros en este momento, esa belleza africana con las telas de las regiones, por lo menos de Nigeria, que es muy, muy conocida porque, por el intercambio que estamos teniendo, Panamá en otros momentos. Vamos a enfocarnos en la mujer yoruba, que vista hoy con la ropa tradicional más importante, que es el buba, sin ponerse un turbante, es considerada una mujer sin glamour, para nada. En la actualidad, los tejidos nigerianos, azuoke, son los que se usan para confeccionar estos guile. Este es un guile traído también de Nigeria. Así que esa es parte. Lo que nosotros utilizamos por lo regular en tela, nos van a dar también un estatus, una clase social. Eso lo teníamos mucho dentro de la historia. Y lo vamos a estar registrando. Habrán cambios en cuanto al telaje y a la posición en que lo estemos adornando. Una cosa es el clan que vive en un solo lugar, otro el mensaje que queríamos transmitir. Enfocados en ese. Pero bueno, un poquito de lección del guile y la importancia, la belleza, la mujer que porta el guile. Pero viene ahora nuestro concurso. Y ahí le vamos a ir ubicando, le vamos a presentar adjunto el primer lugar. Que nos va a presentar por qué el primer lugar. Nos presenta un estatus de su posición como mujer, manteniendo su belleza. Pero presentaría sigilosamente un lenguaje en su turbante. Observen cuando se les va a presentar. Desarrolla un mensaje a otros grupos o clanes. Yo lo vi desde ese punto de vista. Está haciendo un mensaje. Su belleza puede trastocar más allá. Pero lo que tiene y adorna, ubica un mensaje muy, muy personal de un clan. Hacia otro. En el segundo, encontramos a una mujer sencilla. Nos va a representar otro estatus, otra clase social. Representando la mujer del día a día. Del campo, del quehacer. Que lleva un arraigo sus tradiciones. Va a llevar arraigo sus tradiciones, pero normal. El tercer lugar, que lo vi muy interesante. Y que preferí tener así como entre las tres equilibradas. Conduce una idea en contexto pronunciando en tejidos trazados un mensaje hacia clanes o grupos. Hacia la información que podría requerir o transmitir. Entonces, lo vi desde ese punto de vista. Recordando siempre esta belleza que tenemos acá. Nos va a representar hoy en día una situación en el tiempo histórico trascendental del África. África hacían alusión a mensajes y belleza de una mujer y integración también de ella. Y denotaban siempre el arraigo. Soltera, casada, hacia dónde exactamente. Y los grupos étnicos, los grupos africanos que estaban en clanes. Esperemos que les haya encantado. Y que disfrutemos nuestras festas y nuestras festividades en el mes de mayo con arraigo y tradición. Saludos.